Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín de lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. En 1995, en la región francesa de Alsacia, Brasserie Fischer presenta Desperados, una lager con tequila que va a competir con la omnipresente coronita, sin saber que... A más de 9.000 kilómetros de allí, Robert Rodríguez, un director mexicano, apadrinado por Quentin Tarantino, logra estrenar una película titulada Desperado. ¿Coincidencial? ¡No lo creo! A pesar de que la cinta ha contado con las estrellas latinas de Hollywood del momento, Danny Trejo, Salma Hayek, Antonio Banderas... Las escenas que nos interesan están protagonizadas por americanos, Tim Buscemi y el padrino de la cinta, Quentin Tarantino. Los primeros 8 minutos de la película tienen como excusa una de las peores cervezas del mundo, Chango. Una pierna mexicana oxidada, con poca espuma, bebida caliente, pero que a pesar de todo, hace las delicias de la clientela. ¿Qué quiere? ¿Cerveza? Tengo Chango más caliente que una miada. ¿Es mi marca? Pues es cojonuda. Pero como sabemos que en esto de la cerveza hay mucho de su objetivo, podemos ver como unos minutos después, Tarantino reacciona de manera totalmente distinta. Dos cervezas. Muchas gracias. Si os apetece probar una Chango, sabemos de otros dos locales que la sirven. La cinta enroscada, de abierta hasta el amanecer. Y el bar de Katie, de SimCity. Pero vayáis donde vayáis, tened cuidado. A lo mejor, el camarero le está poniendo un pequeño extra. La gente no sabe no entrar aquí.